Ok, hagamos esto una última vez. Gotobu no Hanayome, especiales, resumen en minutos. Recuerda que si quieres ver el resumen de las dos temporadas de este anime y su película, solo debes dejarlo en los comentarios. Regresemos a la escuela una vez más. Las vacaciones están por iniciar y Futaro habla con sus chicas, ya que por unos días no podrá darles clase por atender unos asuntos pendientes, pero no se va sin antes despedirse y darles un regalo como recuerdo de su último viaje juntos. Al día siguiente, Futaro y Nino quedan de verse en un lugar, ya que van a visitar a uno de sus amigos del trabajo que se encuentra en el hospital. Ya estando ahí, Nino comienza a comportarse de manera extraña dándole diferentes órdenes al prota, y como él no le hace caso, prefiere salirse de la habitación. Aunque luego luego se arrepiente por haberlo tratado así, ya que su única intención era demostrarle cariño. Obviamente al prota le costó entender este tipo de indirectas de amor tan raras, sin importar que recibiera ayuda de su amigo. Cuando Nino regresaba con Futaro, en el camino se encuentra con su padre, y él le dice que le regresará a ella y sus hermanas el departamento donde vivían. La prota intenta hablar con su papá, pero como siempre, él no tiene tiempo por ir a trabajar. Al final del día, Nino logra disculparse con Futaro por tratarlo mal, y para él no hay problema, incluso le hace pasar un momento agradable donde le da a entender que podrían terminar juntos. Y también aprovecha la oportunidad para darle unas flores ahora que será el aniversario de muerte de su madre. Pasan unos días, y cuando las hermanas vuelven a su antiguo hogar, comienzan a acomodar todas sus pertenencias. Incluso se encuentran con un dibujo que les hizo la hija del director hace mucho tiempo, cuando jugó con ellas y con el prota a la familia. Futaro era el padre, Miku la mamá, Ichika la secretaria del prota, Nino e Itsuki las abuelas, y Yotsuba era la mascota. En lo que las chicas instalaban, el prota se relajaba junto a su hermana en la playa. Raiha tenía la esperanza de que las quintijisas aparecieran para animar este día, pero no, quienes aparecieron fueron los amigos de Futaro invitándolo a pasar todo el día con ellos, ya que incluso todos sus compañeros de clase estaban ahí. A pesar de que el prota pasó un buen rato jugando, intentando romper una sandía y comiendo, no pudo evitar pensar al final del día que las cosas hubieran sido mucho más divertidas si las hermanas Nakano hubieran estado con él. Por la noche, Itsuki recibe una llamada de Raiha diciéndole que le hubiera gustado que fueran a la playa. En eso, Futaro se cuela la llamada para hacerles la invitación de ir el próximo fin al parque acuático, y obviamente ninguna de ellas rechaza la oferta. Bueno, sí, solo Itsuki, pero ya sabrás por qué. Cuando el día llega, todas se emocionan y esperan con ansias el volver a ver a Futaro. Ya estando en el lugar y todas listas con sus trajecitos de baño puestos, Itsuki se pone súper nerviosa, ya que no quiere que vuelva a ocurrir una desgracia como la de su último viaje juntos, así que hace todo lo posible por distraer al prota y que no se encuentre con sus hermanas, le modela su traje de baño e incluso lo lleva por otros lugares para no toparse a las chicas. Pero al final eso no funciona, porque todas terminan encontrándolo y saltando sus brazos. Ahora que están juntos, comienzan a divertirse. Todas se suben a un juego en donde deben viajar en parejas. Las chicas compiten para saber quién será la afortunada de viajar con el frutas, pero al final a la que le toca disfrutar de ese momento es a Itsuki. Al finalizar el día, las chicas terminan cansadas y con un Futaro y Yotsuba de color cartón por olvidar ponerse el bloqueador. De vuelta a casa, la pelirroja habla con Yotsuba y le pregunta si se encuentra bien, ya que en todo este tiempo no ha hecho nada para resaltar ante los ojos del prota. En eso, Yotsuba recuerda todo lo que ha vivido desde que se reencontró con Futaro. Ella realmente se emocionó al volver a verlo. Incluso tenía muchas cosas que contarle, pero siempre se detuvo al ver que él sí estaba cumpliendo su promesa que hicieron de niños mientras ella seguía siendo la misma. Y si eso no fuera poco, se dio cuenta que él y sus hermanas comenzaban a encariñarse mientras pasaban más tiempo juntos. Como ella no quería destruir la unión que tenía con sus hermanas, hizo todo lo que pudo para evitar que el prota descubriera que ella fue la niña que conoció hace dos años. Hasta estuvo dispuesta a hacer que Itsuki se disfrazara de rena para que Futaro jamás la volviera a buscar. Ella siempre estuvo dispuesta a sacrificarse, aunque en el fondo lo que más deseaba era estar con Futaro. A la mañana siguiente, las chicas deben ir a la escuela, ya que las vacaciones terminaron súper rápido. Y deben prepararse porque ahora se acerca uno de los momentos más importantes en sus vidas, el festival escolar. Y bueno, así terminan estos especiales. Cronológicamente sigue la película de las quintillizas, pero da igual si ves esa primero y luego estos especiales. Total, en el final no cambiará. De momento, esto es todo. Nos vemos la próxima semana con otro resumen más.